Hola que tal cracks, gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini vuestro canal Empieza la Premier, empieza la Premier hoy mismo con un partido entre el Barley y el campeón Recién ha ascendido el Barley y el campeón en el Manchester City Tendréis vídeos de este partido, del primer partido de la Premier Y por supuesto vamos a seguir la Premier en profundidad Con los mejores partidos cada semana, con análisis, con onces ideales, etcétera, etcétera, etcétera Porque esta competición desde luego merece un tratamiento muy especial en vuestro canal, en Mundo Maldini Así que vamos a abrir la temporada de la Premier con este vídeo analizando, como siempre hago Los pronósticos, tantos por ciento de quién puede ser campeón A cuántos equipos considero con alguna posibilidad de ser campeones Y también vamos a aprovechar para analizar un poquito en profundidad algunas cosas más de detalles de esta Premier Venga, vamos allá Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini Estoy ahora en zona rural todavía, porque por aquí disfrutando Bueno, a pesar de estar en zona rural, tenéis vídeos todos los días Varios vídeos directos, etcétera, etcétera Luego ya volveré para el timón de Roche unos días todavía Y luego ya con todo el frenesí ya desde Madrid El miércoles que viene, bueno el martes ya que viene estaré en Atenas Para esa Supercopa de Europa entre el City y el Sevilla Tendréis vídeos desde allí Hablando del City, ¿alguien puede atentar contra el City? Empieza la Premier y vamos a analizar bastantes cosas Voy a dar tantos porcientos a cuántos considero con alguna opción de ser campeón Con alguna real de ser campeón Ya sé que ganó el Leicester un año la Premier no hace tanto Así que la posibilidad remotísima siempre puede haber Por eso la voy a dar, evidentemente, como tiene la Liga Española Pero bueno, la temporada pasada el Newcastle ya se metió en el Big Six Metiéndose en Champions, desplazando a alguno de los grandes Como por ejemplo al propio Liverpool, al propio Chelsea Que no estarán en Champions esta temporada Pero quiero decir antes de hablar de los pronósticos Que es muy bonito el regreso del Luton Town Donde jugó mi amigo, gran amigo, que en paz descanse, Radomir Antic Un equipo que, la verdad que hay que hacerse un poquito con el corazoncito del Luton Town Porque es la primera vez en la historia del fútbol inglés Que un equipo pasa de quinta Que pasa de primera a quinta división Para luego hacer otra vez el camino de quinta a primera O sea, tremendo lo que ha hecho el Luton Town Que lo vamos a tener en primera división Al Seville United, también recién ascendido Se lo ha marchado en Diage Que era su delantero estrella Se ha marchado a Olympique de Marsella Vamos a ver qué pasa con el Barley Hablo de los equipos recién ascendidos Vamos a ver qué pasa con el Barley Que ha fichado a Trafford El gran portero de la selección sub-21 inglesa De la campeona de Europa Luego hay jugadores, como siempre La Premier empieza a llevar jugadores de un buen nivel A equipos, seguramente en la zona medio-baja Por ejemplo, Justin Cuiber ha llegado al Bournemouth A ver qué pasa con Roy Hodgson en el Crystal Palace Otro año más Y luego ya tenemos el Brighton Yo creo que el Brighton, a pesar de lo bien que lo puede hacer de Zervi Como la temporada pasada Evidentemente sin McAllister Vamos a ver qué pasa con Moises Caicedo Ya son jugadores importantes que se le han ido marchando Pero es difícil que pueda estar en el mismo nivel que la temporada pasada Y luego ya entraríamos Bueno, el Aston Villa con una Emery, con Pau Torres Creo que es un equipo que puede hacer una muy buena temporada también Quizá acercarse a la zona Champions, el Aston Villa Pues no digo que no, no digo que no Pero desde luego aquí hay siete equipos Porque voy a meter al Newcastle Que son City, United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle De esos siete solo va a haber plaza para cuatro en Champions Así que si hablamos un poco Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de algunos de los equipos favoritos Yo pondría aparte a Chelsea, Liverpool, United, Arsenal y City Es decir, a esos cinco equipos les voy a dar un poquito más de posibilidades Al resto de equipos, a los otros 15 que me dicen con la Liga Española Incluyo al Newcastle Incluyo a Aston Villa Incluyo al Everton, por ejemplo Les voy a dar que gane cualquiera la Liga Que no sea ni Chelsea, ni Liverpool, ni los dos de Manchester, ni Arsenal Un 1% Evidentemente, si somos honestos Al Barley le daría un 0,001 Y al, yo que sé Y al Crystal Palace un 0,01 Pero bueno, para no volvernos locos Un 1% que la gane cualquiera de esos 15 equipos Que podéis ver claramente ¿Alguna opción le doy al Chelsea? Pues alguna opción le doy al Chelsea Pocas, muy pocas Pero a ver Creo que Pochettino se ha quitado un poquito de lastre en el equipo Creo que está armando un equipo nuevo un poquito a su... Va a poder trabajar con mimbres nuevos Se ha marchado Pulisic Que son buenos jugadores Pero bueno Se ha marchado Pulisic Se ha marchado Kanté Se ha marchado Koulibaly Se ha marchado Havertz Que este sí que creo que puede ser importante Se ha marchado Mason Mount Que también puede ser importante Y lo que ha llegado Bueno, pues Los Nkunku Jugadores Jugadores Como Jackson Que ha hecho una buena temporada Y cierta base del equipo la mantiene Y como creo mucho en Pochettino Yo creo que puedo hacer una Champions Aunque si fuera hincha del Chelsea Firmaría terminar cuarto También os lo digo Firmaría terminar cuarto Le voy a dar Para ganar la Premier Al Chelsea Un 2% Que no se enfade mi buen amigo Pochettino Un... Y ya digo Si fuera hincha del Chelsea Firmaría terminar cuarto Pero un 2% Le voy a dar al Chelsea Para ganar la Premier Tengo que darle Un poquito más Al Liverpool Que el año pasado fue A ver Peor que la temporada pasada No lo va a hacer Eso es imposible Realmente Bueno, imposible no Pero es casi impensable Me parece muy buena La incorporación de Sobos Lai Muy buena la incorporación De Sobos Lai Muy buena la de McAllister El ex del Brighton Y bueno Se ha marchado Fabinho Que era importante Se ha marchado Henderson Que ya estaba un poquito En la... Aunque juega mucho Pero se ha marchado un poquito En la cuesta abajo Al final Bueno, yo creo que Arriba mantiene más o menos La base del equipo Veremos qué pasa con Salah Que también tiene alguna oferta Del fútbol árabe Porque el fútbol árabe Está arrasando con todo Pero en principio Creo que Jurgen Klopp Va a mejorar mucho al equipo Y creo que va a estar más arriba Yo sí creo que Debería entrar en Champions Como mínimo Debería entrar en Champions Y le voy a dar Le voy a dar un 3% Para ser campeón Un 3% Para ser campeón Al Liverpool De Jurgen Klopp Un 3% Es muy poquito Pero alguna opción Le voy a dar Y veo... Aquí tenía alguna duda Pero veo algo mejor Al Manchester United Algo mejor Es que A mí me parece que el tramo final De la temporada Del Manchester United Fue relativamente bueno Más allá del traspié Del tropezón Ante el Sevilla En la Europa League Yo veo bastante bien Al equipo con Tenag Que ha cazado un poco Lo que busca Rashford está bien Yo creo bastante En Mason Mount En este Manchester United Creo que la llegada Don Anna Puede también ser importante Tengo alguna duda Con Hoylund Si no le va a quedar grande El Manchester United Pero bueno Buscaban un jugador Que pueda ser Cierta referencia arriba Para colocar en un costado A Rashford Tienen a Anthony Tienen muy buenos futbolistas El Manchester United Yo creo que va a hacer Una buena Premier Yo creo que en Champions Debería estar sí o sí Como ha estado Esta temporada pasada Y creo que tiene que estar Un poquito más cerca De por lo menos Soñar hasta Más o menos El tramo final Más o menos El tramo final Buenos centrales Yo le voy a dar Un 5% A ganar la Premier Al Manchester United Igual me estoy pasando Pero bueno Un 5% Al Manchester United Y yo ¿Qué queréis que os diga? Yo vuelvo a ver La liga entre Arsenal Y Manchester City Como la temporada pasada El otro día El Arsenal Le acabó ganando La Community Shield Al Manchester City Fue dominado En la primera parte Tenéis un vídeo Analizando el partido Luego ya El Arsenal Mejoró en la segunda Y no se puede decir Que fuera injusto El empate Aunque el City Tuvo ocasiones Para hacer más daño Pero veo bastante Entusiasmo En este Arsenal Porque la temporada pasada Hasta muy al final Pelearon el título Y yo creo que si lo perdieron Fue por Bueno Fue porque el City Es mejor equipo Pero también fue porque Digamos que no compitieron Hasta la última jornada Porque le faltó plantilla Pero claro Ha llegado Havertz Y ha llegado Rice Y ha llegado Timber Son tres jugadores En tres posiciones Muy importantes De Clan Rice En medio centro Havertz que puede ser nueve Como el otro día Ante el City En Wembley O puede jugar Varias posiciones Te puede hacer Y Timber Que te puede hacer Las dos bandas En el lateral Yo creo que el equipo Con Odegaard Que lo mantiene ahí Además es que me gustó Mucho como combinaba Es un equipo con hambre Es un equipo que creo que Creo que la temporada pasada Le ha servido para creerse de verdad Que puede ganar la Premier Así que le voy a dar Bastantes opciones Aunque como vais a ver Por el tanto por ciento Voy a dar muy favorito Al Manchester City Pero le voy a dar Bastantes opciones Le voy a dar 29% Que es mucho 29% Desde luego mucho más De lo que le di la temporada pasada A el Arsenal Para ganar la Premier Pero Por mucho que Por mucho que digáis Por mucho que le haya ganado La Community Shield Es que yo veo muy superior Al Manchester City A los demás Es que al City Le puedes ganar en un día De hecho Hay equipos que le han ganado Pero a 38 partidos Con esta plantilla Con Haaland Que ha llegado Encima acaba de llegar Guardiol Es que encima ha llegado Guardiol A mí Kovacic No es un fichaje Que me entusiasma Pero bueno Se ha marchado Gundogan Se ha marchado Mared Correcto Pero el plantillón Que tiene el Manchester City Que es que lo tenía Entró Palmer Y metió un golazo Y es que tiene jugadores Que fue suplente Foden Es que imaginaos El plantillón Que tiene el Manchester City Y encima Veremos que pasa con Laporte Pero si se marcha Laporte No hay ningún drama Ha llegado Guardiol Que te puede armar Los tres centrales Con Stones Con Rubén Díaz Los carrileros también Llegando por las bandas Luego tienes posibilidades De todo tipo Me parece muy superior A los demás Sinceramente Además creo que tiene El mejor entrenador Como es Pep Guardiola Sería el séptimo título En seis temporadas Del Manchester City Dominio con puño de hierro Algún día se tiene que acabar Este dominio del City Pero es que creo Sinceramente Que la llegada de Guardiol Mejora claramente La plantilla Con respecto a la temporada pasada Tampoco es fácil pensar Que Haaland Vaya a hacer los números De la temporada pasada En Premier Pero igual los hace Pero no es fácil Pero en cualquier caso Yo le voy a dar Bueno si habéis cogido Una calculadora Ya sabéis lo que le voy a decir Y os va a parecer mucho Pero si nos ponemos A pensar de verdad Igual hasta es poco Le voy a dar un 60% Al Manchester City De ser campeón Un 60% Lo que querría decir Que de cada seis En realidad En realidad Le tenía que dar mucho más Pero eso significaría Que a un equipo Que ha ganado Cinco de las últimas seis Solo le doy Que ganaría Seis de las próximas diez Para que nos entendamos Es así lo que estoy diciendo O sea que De cada diez ligas Seis las ganaría el City Cuando realmente En teoría El tanto por ciento Debería ser cerca del 80 Eso sí Pero bueno No me quiero pasar Un 60% para mí Para ganar el Manchester City De verdad que Según grabo el vídeo Me parece que me estoy quedando corto Pero bueno 60% para el Manchester City Para ser campeón Campeón de liga Vamos a recapitular 15 equipos Un 1% Cualquiera de los 15 2% para el Chelsea 3% para el Liverpool 5% para el Manchester United 29% para el Arsenal Y favoritísimo Aunque a lo mejor Menos de lo que Podría haber puesto 60% para ganar La Premier League Al Manchester City Quiero vuestra opinión Amigos de Mundo Maldini Un abrazo Chao Chao Chao